Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech, con su línea Gastromac Distribuidora El Ovejero, surtido precio y calidad Panadería y Pastelería, Los Hermanos del Pan Presentan El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Bienvenidos al capítulo número 133 de su programa El Sábado Cocino Yo y El Domingo También De los tíos uno de ellos de Patagonia Dejo con ustedes a nuestro amigo conductor y cocinero Don Andrés Bravo, ¿cómo está usted? Hola Doris, hola amigo Ustedes ya se integran a la señal de ITV en este verano Aquí estamos semana tras semana Todo este mes de febrero vamos a estar acompañándonos con más recetas Porque ustedes votan siempre en la fanpage Así es, y como dice Andrés, ustedes siempre votan por la receta Así que les vamos a contar a todos ustedes Que la receta que hoy vamos a hacer es por la que usted votó Donde habían tres alternativas Receta salada Exactamente, receta salada donde habían tres alternativas En la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo Que tiene ¿cuántos ya? 39.000 y fracciones Me parece perfecto Y entre él te votó Ya, cuéntanos Una crema O sea, hoy día va a quedar la crema La crema Ya Crema de zapallo Crema de choclo Y crema de espárragos ¿Y qué fue lo que ganó? Con un 38% de las votaciones la crema ganadora fue Crema de choclo Crema de choclo Qué rico Qué rico Como sopa de invierno Oye, sí, pero bueno Igual es bueno comer al calentito en verano Sí, aprovechando que hay productos que están ahí fresquitos para poder cocinar Oye Doris, vamos a regalar Sí, como siempre Sí, como siempre Así que vamos para acá Acompáñame, mira ¿Qué vamos a sortear? Una rica tabla de sushi para este verano A nuestros amigos del Facebook Así es Una rica tabla de sushi de El Señor Sushi La esquina de El Sushi De lunes a domingo de las 18 a las 23 45 horas con reparto domicilio Maipú 604 esquinas Chiloé También tienen un local aquí afrente de TV Patagonia En Ignacio Carrera Pinto El teléfono es el 612240843 O búscanos en Facebook como Señor Sushi Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de esta tabla Ay, qué emoción Y ya tengo No Vaya Otra vez Ah, te imaginamos que siempre ¿Cómo así? Pasi ¿Qué dice? ¿Cómo así? Pasi Pasi A esta nuestra amiga ganadora Nosotros nos vamos a comunicar contigo Para darte esta tremenda noticia Y disfrutar el verano con tus amigos Después del 14 de febrero Una rica tabla de sushi No viene más Para lo arrepentido O por lo que se saltaron Por lo atrasado Lo atrasado Lo olvidaron después Lo que se olvidaron Sí, una buena alternativa Ya, pues Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora, Doris? ¿Sabes qué? Te voy a invitar a ti Y a la gente que está en la casa Aquí nos separemos solamente un instante Porque nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial de los auspiciadores Y a la vuelta ¿Con qué vamos a volver, Doris? Vamos a volver con la crema de choclo con la que la gente votó Así que no se vayan Volvemos a esta pequeña pausa Empresas Chelech Con su línea Gastromax Líder en equipamiento gastronómico Somos distribuidores autorizados De las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional Línea Stewart Platos, bajos, moldes de cartas Cuchillos en general Ventus Equipos gastronómicos Vitrinas Pasteleras Giratorias Bicicolor Líneas Maygas Panadería Batidoras Amasadoras Revolvedoras Y congeladores Nos encuentras en farmaceta 501 Puntarinas Empresas Chelech Con el servicio y los precios que usted se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa la mejor carne de calidad regional Siempre fresca En una inmejorable ubicación Avenida España 0480 Esquina Piloto Abierto de lunes a viernes Desde las 9.30 hasta las 19.30 horas Y los días sábado Hasta las 18 horas Carnicería Pampa Grande La mejor fruta y verdura de temporada Siempre fresca y al mejor precio Con transporte propio Y descarga de camiones Todas las semanas Ofrecemos ventas al por mayor Y al detalle Aproveche de comprar Al mejor precio de plaza Y con los productos frescos Y nuestra mejor atención Servicio diario En nuestra gran bodega Sala de ventas De frutas y verduras Con despacho a su hogar Sin costo en la entrega Distribuidora Distribuidora El Ovejero Creces tú, crecemos nosotros Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial Guantes de látex, vinilo y nitrilo Ampliagama en productos Elite y Comfort Embases térmicos, plásticos, aluminio Fantejas y cajas de torta Frente de alimentos y rollos de aluminio Distribuidora El Ovejero José Loreira Once de noventa y dos Si eres amante del sushi Hoy te presentamos al maestro Señor Sushi En Maipú con Chiloé Se encuentra el sabor adoriente Pánico Avocado, serrano, fila, california Puto maqui Entre muchos otros Es que destacan en nuestra carta Aprovecha nuestro servicio delivery En Face Ubícanos a Señor Sushi Punto Delivery Por WhatsApp Más cincuenta y seis nueve Noventa y ocho cero cincuenta y uno Cuatro veintiocho Y nuestro fondo contacto Dos veinte cuatro cero ocho cuarenta y tres ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas Señor Sushi Y ya estamos de vuelta Con su programa del sábado Cocino Yo Y el domingo también Cuéntanos, Dori ¿Qué tenemos para el fin de semana De este fin de semana Cuando la gente recién quizás Se integra desde su casa? Ya, la gente votó por crema de choclo Con un treinta y ocho por ciento Así que ya saben Papel y lápiz en mano Si no la encuentran La pueden contar en La Fanpage Andrés Bravo El Sábado Cocino Yo Así es Receta del día Crema de choclo para cuatro personas Los ingredientes son Una bolsa de choclo congelado Una cebolla pluma Un diente de ajo Medio morrón rojo Medio litro de caldo de verdura Sal y pimienta a gusto Y cuatro rebanadas de pan de molde La receta muy simple Así seguida Para esta receta Que usted votó La Fanpage Y vamos a ir a nuestro producto estrella De este fin de semana Que tenemos en nuestra sección La verdurita es el producto estrella De nuestros amigos De distribuidora Mena La mejor fruta y verdura de la región Al mejor precio Con reparto a domicilio Sin costo Teniente Torno a 013 Teléfono 612283414 Así que ya saben Pueden llamar y pedir que le vaya a dejar la verdura a su casa Ahí está Entonces mira Yo hoy día tengo los siguientes ingredientes Tengo perejil El choclo Y la cebolla Entonces me voy con estos dos productos Para esta primera parte Ya perfecto Y vamos ya a comenzar con la receta Y lo primero que va a empezar esta receta A armarla Vamos a ocupar cebolla Cebollita La revista dice Una cebolla Cortada a pluma A pluma Yo voy a cortar Ya avancé con media Y vamos a ir cortando Lo que nos falta Se nos escapó un trocito Está viva Está viva la cebolla ¿Qué vamos a hacer? Mira yo voy a encender mi olla Está viva maluca Vamos a colocar un poquito de aceite a la olla Ya Y yo aquí tengo para darle mucho sabor Un trocito de mantequilla ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar nuestra cebollita Que tengo acá Esta que se nos escapó La vamos a dejar en un costado Y vamos a agregar esto a la preparación Oye me encantan esas ollas Pero yo sé que si quiero una Puedo ir a Comercial Chelech Con su línea GastroMask Todo para el rubro gastronómico De las mejores marcas del mercado Ubícanos en Malmaceda 501 esquina Armando Sangüesa Con el servicio y los precios que usted se merece Cotiza el teléfono 612613956 Comercial Chelech ¿Qué vamos a colocar además? Mira Aquí tengo ajo Vamos a colocar un diente de ajo Que ya lo piqué Vamos a colocar Usted vio en la receta Dice morrón rojo Este es opcional Va a dar mucho sabor Va a quedar muy rico Yo no lo voy a ver Si no le gusta No lo agregue Vamos a salpimentar Un poquito de pimienta Ya Vamos a agregar sal Yo tengo acá sal de mar Que queda muy rico Y resalta los sabores Más o menos un poco al gusto Después vamos a A corregir el sabor Vamos a revolver Ya Y por mientras esto se arma Aquí hay otro producto que tenemos Que tú le diste Decía pan ¿Cierto, Dori? Así es ¿Y para qué el pan? El pan no va a ir en la crema Pero sí va a ser nuestro acompañante Vamos a hacer unos ricos crutones Con cuatro rena de pan Y aquí vamos a hacer ¿Cómo viste? Mira, aquí vamos a ir cortando ¡Ay, qué rico! Usted sabe que el mejor pan de Punta Arena Lo puedes encontrar en Panadería y Pastelería Los Hermanos del Parc Ubicada en Avenida General Medina 079 Villa Las Nieves Los esperamos de lunes a domingo Desde las 7 de la mañana a las 20 horas El fondo es el 612217836 Así que ya saben Si vas a Zona Franca No puedes perder la oportunidad De ir a comer la mejor marraqueta de Punta Arenas Ahí en Los Hermanos del Pan Ya tenemos ahí listos más o menos nuestros cubitos ¿Qué va a hacer con esto? La idea de hacer crutones es freírlo ¿Ya? Y yo vamos a dejar esto por acá Y aquí tenemos Mira, ¿qué voy acá? Mi sartén La idea vamos a freírlo Pero no con tanto aceite ¿Ya? La idea es que esto tomen Ahí por lo menos Y por mientras se nos calienta un poco el aceite Vamos a agregar algo a esta preparación que tenemos acá Los choclos Aquí hay dos versiones Una versión que podemos hacer súper rápida en la casa Es con choclos congelados Que es una bolsa O con choclos naturales Y ahí necesitaríamos cuatro choclos ¿Ya? Y ganar cuatro choclos Nosotros tenemos más posibilidad de encontrar choclos congelados Acá en Punta Arenas Pero en Mena han traído choclos En Mena, obviamente Traen choclos naturales Si usted no tiene la posibilidad Esta versión es muy buena La idea Aquí va a empezar a agarrar Todos los sabores Que nosotros queremos Para nuestra preparación A esto Aquí vamos a agregar Doris Es muy importante Qué rico Vamos a agregar nuestro caldito Caldito Aquí yo tengo Todavía me preguntaba ¿A dónde iba? Aquí tengo Medio litro de caldo De verduras O puede ser de pollo ¿Ya? ¿Ya? ¿Medio litro? Medio litro ¿Ah? O puede ser un cubito Exacto Oye, yo tengo otro dato Yo sé que tú me preguntaste Cuando estábamos en comerciales Voy a colocar los crutones por acá Mira Así para avanzar ¿Dónde? ¿Por qué se llama crema? Y yo no veo crema por ningún lado No vi la crema en la receta ¿Dónde fue? Mira Y nuestro señorita nos dice Que hoy llegó el momento del tips Porque Qué atento que está Qué atento, obviamente Mira, porque No lleva crema ¿Y qué va a hacer que esto se Que como crema Espeso, mira Aquí yo tengo Va a ser la papa Yo tengo una papa Solamente con una papa Yo antes ya la pelé La vamos a cortar ¿Como en rodajas? Más o menos como Sí, como Acuérdense que después Todo esto se va a licuar Entonces la idea es que tengamos Se tiene que cocinar La papa, ¿ya? Con nuestro caldo Ya Entonces aquí tengo acá Y esto lo voy a ir a cocinar ¿Lo vas a colocar en la misma olla Donde está todo el caldo y eso? Todo, todo Ah, perfecto Entonces, entre más chiquitito Mucho mejor Lo voy a colocar acá La idea es que esto se va a cocinar Alrededor de 15 a 20 minutos Cuando la papa esté blanda Ya Uno lo prueba con el cuchillito Y sabe si están No le vamos a colocar crema No le vamos a colocar nada Vamos a esperar que esto se cocine Por 20 minutos Mientras salen nuestros crutones Con la tapa Tapadita Así Ah, perfecto Ah, entonces ¿Qué vamos a hacer para esperar un ratito? Vamos a irnos a nuestro viaje, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir a un pequeño clip de cocina en viaje Y después volvemos con nuestra cremita de choclo La crema y nuestros crutones ¡Qué rico! Hola, soy Andrés Bravo Y estamos desde Torre del Paña Para iniciar nuestra cocina en viaje Como verán Estamos aquí en el mirador De Pueblito Serrano Y hoy conoceremos Un lugar espectacular Rueda cabalgata Chincho Barrilla Y todo por el descanso Que usted necesita Así comienza Cocina en viaje Nos vemos Ven, ven, ven Uy, sí Hola Andrés Oye, ¿sabes dónde estamos? No sé ¿Sabes esto que estoy maravillada con tanta cosa hermosa? ¿Dónde estamos? Estamos en Torre del Paña Como lo habíamos dicho antes Y estamos en el Pueblito Serrano Y diría que te tengo una actividad espectacular ¿En serio? Para que todas las personas hagan Ya Tengo todos aquí con una amiga Te voy a visitar A Paulín ¡Hola Paulín! ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Bien, yo estoy sur Y cuéntanos ¿Dónde estamos? ¿Y qué vamos a hacer acá? Estamos aquí en el Pueblito Serrano Y con Pampaloche Patagonia Pampaloche Patagonia Cuéntame ¿Qué ofrece Pampaloche Patagonia Para las personas que nos visitan? Tenemos Pampaloche Es el alejamento Tenemos el Quincho Donde se pueden amasar y cenar Y ofrecemos cabalgatas ¡Qué lindo cabalgatas! ¿Te gusta Ori? Sí Nunca me sale un caballo Ah, nunca No Y lo va a hacer la primera vez Te lo aseguro Oye, Paulín ¿Qué vamos a comenzar a visitar ahora? Podemos empezar primero con la Pesebrega ¿Con la Pesebrega? Sí ¿Está en Cauri? ¿Vamos a la Pesebrega? ¿Le puedo hacer cariño en los caballitos por último? Ajá Ya, vamos a la Pesebrega Ya, vamos, vamos Oye, llegué más rápido que tú Andrés Estoy acá cerquita ya de los caballos ¿Con qué tenemos que hablar, Paulín? Aquí te presento a la Esther La Esther es la encargada Hola, Esther Hola Hoy tenemos compañía ¡Qué lindo! Les presento carancho Carancho ¡Qué lindo nombre! Cuéntanos, Esther, ¿qué hacemos con carancho? Bueno, carancho sirve para andar, para buscar tropía, para acompañar cabalgatas Dori me dice que aquí se hacen cabalgatas Sí Cuéntanos, ¿cómo se hacen las cabalgatas? Bueno, tenemos dos tipos de cabalgatas, dos de mediodía y dos del día entero Normalmente la gente o viene directo cuando están en un hotel aquí alrededor y vienen paseando O vienen y hacen la decer a través de una agencia o del sitio internet Ah, ¿nos contactan directamente? Sí O sea, si yo llego hoy día, ahora, yo puedo hacer la encina de servicio, ¿yo podría quizás hacer una cabalgata? Sí, sí, tenemos los caballos aquí y un día disponible se puede hacer una cabalgata ¿Cuántos caballos tienen destinados para las cabalgatas? Alrededor de 20 Ah, ¿y están allá en el corral que se ve por allá? Sí, sí, ahí están durante el día, durante la noche están sueltos en el campo Mira, yo estoy mirándome, uy, mira, ya están Sí, en la noche, entonces en la noche se como que pasean Sí, en la noche andan libres Durante el día están aquí esperando Que vengan por ellos O sea, hay un montón de actividades que se pueden hacer aquí en Pampalón Lori, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué cosa? Vamos a seguir dando vueltas a ver el tema de cómo están las caballeritas de los caballitos ¡Ya! Y ahora a ver el quinchón que tienen ellos también a otras actividades Ya, pues vamos entonces ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, vamos! Hola Andrés, ¿dónde estamos ahora? Doris, mira, te presento, estamos aquí, seguimos con Paulín Ya, la verdad Te invitamos y estamos aquí en el quinchón ¿Con quién estamos, Paulín? Aquí estamos en el quinchón, está la señora Dolores ¿Cómo está? Muy bien, gracias, ¿y usted cómo está? Bien, gracias Qué bueno, señora, usted es parte de los dueños de, en este caso, fueron los primeros colonos que llegaron aquí a Pueblito Serrano Casi uno de los primeros Fuemos varias familias, pero llegamos en el año 70, 71 ¡Wow! O sea, se hicieron aquí, justo en colonos de Pueblos Serrano Exacto, porque antes no había, ahora estamos en la dicha que tenemos camino, tenemos medito con la persona que hace cosas que antes no había ¿Qué cosa? ¿Tú eres lo mejor darte, Doris? ¿Qué cosa? Aparte de tener las caballitas, aparte de tener todo en la diversidad natural Aquí hace un excelente menú magallánico Cuéntanos, señora, ¿cuál es lo que nos ofrece aquí al visitante? A usted acá le ofrecemos todo lo que es lo más, lo más de la Patagonia, que es el cordero Que va todo acá al palo, o el mejor dicho al fierro, porque no hay problema Uy, sí Tenemos parrilla, tenemos ahí la parrilla Sí, por acá el trasta, me está dando calor, sí, tía Todo lo que se hace, aparte de las carnes, salmón, todo se va acá a la barrilla Excepto el salmón que se hace adentro en la plancha Se va todo barrillada, todo natural acá Si no estás visitando por el día Pueblito Serrano, ¿puedes ir a comer acá? Sí, por supuesto, está abierto todo el día ¿Por qué? ¿Vas a la carta? Ah, eso sí, es a la carta, mi atención, sí Casi abrió, hasta los cinco empiezan a funcionar acá a los cinco de la mañana Hasta las diez y media, once de la tarde, se los va el último ¿Y esto es de lunes a domingo, domingo, cómo es o se para algún día? Por día, todos los días Ah, perfecto Todos los días O sea, si yo vengo el día en la mañana, hago cabalgata, llego cansado y después quiero almorzar acá ¿Cómo es eso? Y después yo voy y me voy a alojar Sí, porque igual tienen un noche acá Y eso es lo que vamos a hacer Ahora vamos a ver en noche Cómo es hacer completamente lo que nos ofrece Pampa Noche Mira Donis, la tremenda vista que tenemos acá Uy, me enamoré Me quedo aquí y no me voy más Y esto lo estamos guardando hasta el final Porque esto es uno de los grandes atractivos que tiene Pampa Noche Cuéntanos, ¿qué se lleva el descanso al venir acá? Para venir es como el descanso, la naturaleza, se ven aquí y la montaña Oye, y para poder llegar acá, ¿cómo puede ser la reserva? Se puede hacer la reserva directa por correo, por teléfono, por inbooking, estamos igual, expedia Ah, inbooking, sí Sí, sí O por la página O sea, no hay excusa, si quieres venir por cualquier lado puedes llegar Sí, bienvenida Oye, ¿qué te imaginas? Hay una semana completa acá con cabalgata Con un almuerzo típico magallánico Yo solo me lo imagino sentada aquí leyendo y con eso soy feliz En serio Yo creo que este ha sido uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho en Poblito Serrano Así que es algo imperdible, aquí hay que ir Hay que venir, así que, bueno, cerramos por acá A ver, lo estaremos esperando Sí, cerramos por acá, felices de haber estado aquí Y nos encanta, por seguro, yo sé que vamos a volver Y nos vemos en otro capítulo La próxima semana vamos a estar haciendo nuevas aventuras Pero ahora debe ser rastrita Así es, así que nos vemos y chau Gracias Mira, y después de la nota volvemos, mira, nuestros crutones Ya están listos Este colorcito que queremos es que suenen así, livianitos Ya están listos No quemados No quemados, mira, voy a sacar acá nuestra sopa Estuvo por 15 minutos Y cómo sabe usted, está listo Hasta que la papa esté blandita Mira, mira, ahí está Nuestros vegetales, la papa ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo va a apagar Vamos a parar este fuego Vamos a llevarlo acá Y esto lo que vamos a hacer ahora es A la licuadora, así de caliente Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos a ir colocando Yo tengo aquí Y vamos a ir colocando Y mientras tú colocas eso en la licuadora Obviamente hay que saludar a quienes hacen posible este programa Nuestro oficiador de Granja Miraflores Los mejores huevos regionales Los encuentras en Avícola, Granja Miraflores Venta en Hospital Clínico Magallanes Frente al cadental del primer piso El fondo pedido es el sello 221-1009 Granja Miraflores Productos naturales Las flores para sentirse bien Oye, qué lindo este que es esto Vamos a ir colocando nuestra preparación Con pletita Ahí alcanzó Justito Justito, justito Ya ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a licuar A licuar Despacito Como dice Fonsi Vamos a ir colocando despacito Voy a colocar esto por cualquier cosa Sí, porque está caliente Sí ¿Voy a ir licuando? De a poco Oye, ¿sabes qué? Mientras tú estás licuando eso Ya Vamos a contarle a la gente ¿De dónde? Uy, que está atento su lista ¿De dónde salió? Este temita de la cremita de choclo Ya Cuéntanos, Dori La crema de choclo Los orígenes de este tipo de preparaciones Se remontan a las culturas mayas y aztecas Y logra su masificación Con la llegada de los españoles a América Y luego a Europa Que llegó hasta el siglo XVII Este alimento tiene varios nombres Por ejemplo, en México se llama elote El choclo Y tiene otras acepciones en toda Latinoamérica Como choclo o jojoto Y es básico en su alimentación El choclo se usa bastante en Latinoamérica completa Muy breve Momento cultural Ya estamos, mira Yo voy a apagar acá Ya tenemos nuestra Vamos a ver cómo quedó esto Y realmente sí, mira Vamos a colocar Esta va a ocupar la misma olla Mira, yo iba a ocupar otra Sí Pero esta ya está Contemporánea Se ve como bastante Uy, está pegado el piquita Mira Vamos a ver Yo creo que la cámara vaya para acá Para ver cómo nos quedó Con solamente el hecho Que le pegamos la papita Como logró Que quedara espesa Solamente con una papita Sin colocar nada de materia Ni crema Ni leche Logramos Logramos el efecto Y esto es lo que queremos Que quede bien natural Y eso se sigue cocinando Mira, vamos a cocinar por 10 minutos más Hasta que pese un poquito Y ya está listo Oye, ¿sabes qué? Antes de que Perdón, te estoy Te rompa Cuéntanos, Donis Antes de que nos vayamos a comerciales Yo quiero recordarles que Las súper ofertas De nuestro nuevo episodio De carnicería Pampa Grande Con la mejor carne de Magallanes Ubícalos en Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Y revisar sus ofertas En Facebook Como carnicería Pampa Grande La carne de vacuno Está La carne de vacuno Está aquí En los vacunos Realmente están criados Con 100% Pasto Natural ¿Ya? El oso buco Está a 3.160 pesos El kilo La punta paleta 3.960 La aletilla A 2.900 La cazuela 3.160 Los huesos A 300 pesos El kilo Huesos con carnes A 1.590 pesos El kilo Sobre costillas 5.490 El kilo de carne molida Fresca 4.490 Y la molida congelada A 3.570 Así que además Quienes navarrotes Asesinas Leña Carbón Bebida Usted va y compra De todo ahí En carnicería Pampa Grande Con la mejor carne de Magallanes Para arrancarse Para un fin de semana Tiene todo dispuesto Para poder hacer esto Doris Nos quedamos con la crema Mientras se cocina A fuego bien bajo Por unos 10 minutos Hasta que quede cremita Aunque ya yo creo Que les falta poquito Vamos a separar Una pequeña pausa Y a la vuelta Esta rica receta De crema de chocos Que rico No se vayan Empresas Telech Con su línea Gastromax Líder en equipamiento gastronómico Somos de tus deberes Autorizados De las más prestigiosas Y reconocidas Marcas del mercado local Y regional Línea Steward Platos Vasos Moldes de tartas Cuchillos en general Ventus Equipos gastronómicos Vitrinas Pasteleras Giratorias Biciculler Líneas Maygas Panadería Batidoras Amasadoras Revolvedoras Y congeladores Nos encuentras En almaceta 501 Punta Arenas Empresas Chelech Con el servicio Y los precios Que usted Se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa La mejor carne De calidad regional Siempre fresca En una inmejorable ubicación Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Abierto De lunes a viernes Desde las 9.30 Hasta las 19.30 Y los días sábado Hasta las 18.00 Hasta las 18.00 Carnicería Pampa Grande La mejor fruta y verdura De temporada Siempre fresca Y al mejor precio Con transporte propio Y descarga de camiones Todas las semanas Ofrecemos ventas Al por mayor Y al detalle Aproveche de comprar Al mejor precio De plaza Y con los productos Frescos Y nuestra mejor atención Servicio diario En nuestra gran bodega Sala de ventas De frutas Y verduras Con despacho A su hogar Sin costo En la entrega Distribuidora Y lobechero Creces tú Crecemos nosotros Variedad de artículos De aseo doméstico E industrial Guantes de látex Vinilo Y nitrilo Antia gama En productos Elite Y confort Repases térmicos Plásticos Aluminio Bandejas Y cajas de torta Frente alimentos Y rollos de aluminio Distribuidora El obejero Con cerogueira Once noventa y dos Si eres amante del sushi Hoy te presentamos Al maestro Señor sushi En Maipú Conchilue Se encuentra El sabor Red de oriente Pánicos Avocado Serrano Sila California Futomaki Entre muchos otros Que destacan En nuestra carta Aprovecha nuestro servicio Delivery En Facebook Ubícanos SeñorSushi Punto Delivery Por Whatsapp Más 56 9 98 051 428 Y nuestro Fondo contacto 2 24 08 43 Ya pensaste Con quien lo vas a compartir En Punta Arenas SeñorSushi Y estamos de vuelta Con esta rica crema De choclo Andrés Cuéntanos Mira ya Está nuestra crema Estuvo 10 minutos Hasta que usted ve Que tiene un espesor No tiene crema No tiene nada Como le mostramos Y ahora vamos a servir Nuestros platitos De crea Con esta rica crema De choclo Oye mientras tú haces eso Yo voy a saludar A nuestro oficiador Distribuidor El obejero Surtido Precio y calidad Todo en materiales de aseo Y limpieza en general En base de papel Cartón y contenidos De aluminio El mejor precio del mercado José Noqueira 1192 Fono pedido 612211100 Búscalos en Facebook Como distribuidora El obejero Que tiene una super promoción Tienen bombillas comestibles ¿En serio? Wow Así es Ahora que ya van a desaparecer Las bombillas del mercado Ellos tienen bombillas Comestibles De distintos sabores Así que Si quieren Pueden ir a comprar allá En distribuidora El obejero Ahí están nuestros platitos Mira Los crutones Infaltables Ricos crutones Sopitas de choclo Al natural Con ricos crutones Con un poquito de aceite Y solamente lo hicimos Mientras usted hace esto Le vamos a colocar Siempre rico Un poquito de verde Oye Oye Está hirviendo eso Sí Y aquí Con mucho cuidado Mira Para los golosos Quesito Mira Quesito Quesito Y yo voy a probar Mi platito Que tengo por acá Y obviamente Con mucho cuidado Este Pequeño 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 Nomás Platito Ya Oye Eso se ve rico Esto está bueno Buenísimo ¿Tú sabes que esta es la sopa más vendida de estas de sobre? Sí ¿De todo el mercado? ¿Sabes qué diría mi papá? Bueno Es la crema más rica Que he probado en mi vida Así es Y realmente está muy buena Muy buena Bueno Mientras Andrés se sigue quemando Con los crutones Con los crutones No queda nada más que despedirnos Darles las gracias por la sintonía No se olviden que si no la alcanzan a ver La pueden encontrar Esta receta en YouTube Y con las fotos también Ahí en Facebook Así que un besito para ustedes Dos besotes grandes para el cielo Andrés Amigos en la casa Ya saben Hagan este tipo de preparaciones Una rica crema Para este fin de semana Usted puede sorprender A su familia Y a sus seres queridos Mi nombre es Andrés Bravo Y esto es El Sábado Cocino Yo Y el domingo también Nos vemos Chao La otra semana con Máspera Con el oficio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech Con su línea Gastromac Distribuidor El Ovejero Surtido Precio y Calidad Panadería y Pastelería Los Hermanos del Pan Presentaron El Sábado Cocino Yo Y el domingo también Presentaron El Sábado Cocino Yo y El Domingo Tan Blanco Y el domingo El Domingo Fantasma Resaltaron el Factor